¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero yo decirte que no puedo resistir Al verte cuando pasas caminando junto a mí El mover de tus caderas y tu vara o mi perfil Esa espalda ancha grande no la puedo resistir Mi cuerpo se estremece, mi mente se enloquece Mi rostro palidece, estremece, enloquece, enroquece, palidece Y quiero yo gritar que a ti te voy a atrapar Déjate atrapar Poco a poco, paso a paso Déjate atrapar Lentamente mis deseos Déjate realizar Siempre estrenos con un beso Déjate atrapar Déjate atrapar Déjate Por mi conquistar Hay veces que no puedo Resistir la tentación Vento para el camisero Yo te enseñaré el dinero Solo hay uno, solo hay uno Yo te quiero Hay veces que no puedo más Resistir la tentación Vento para el camisero Yo te enseñaré el dinero Solo hay uno, solo hay uno Yo te quiero No puedo más No puedo más Déjate atrapar Poco a poco, paso a paso Déjate besar Déjate besar Lentamente mis deseos Déjate realizar Siempre estrenos con un beso Déjate atrapar Déjate atrapar Déjate Déjate